Hola, hola chicos, ¿cómo están? Hoy nos encontramos aquí con Araceli García del Rancho García. Hoy es una locación diferente, estamos en el rancho aquí y ella nos va a contar un poquito de qué hacen aquí, Araceli. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Aquí nos dedicamos a rentar los caballos con carretas para fotografías, para eventos, un show de caballos bailadores. Si vas a tener una fiesta en un rancho y no tienes quien te lleve caballos, aquí estamos a sus órdenes. Ellos son los indicados. Araceli, aquí es más, bueno, yo los conozco hace unos años, ¿verdad? Pero nosotros los conocimos ya en los eventos. Antes de eso, ¿qué era el rancho García? Pues, rancho García, ¿eh? ¿La familia? Sí, pues siempre ha sido la casa de mis hijos, ¿verdad? De los amigos, ¿sí? Y ya después se dedicaron a lo de las quinceañeras, ¿cómo surgió eso? Ah, surgió esto porque como tenemos caballos, pues, bonitos. Bueno, a mí me gusta, ¿verdad? Que no puede decir uno, ¿verdad? Este, siempre los pedían prestados para eventos, para fotos. Ay, préstame tu caballo para unas fotos. Y dije yo, bueno, pues, ¿por qué no echarle ganas y arreglar el rancho más bonito para que las niñas vengan y se tomen fotos con los caballos? ¿Y por qué no llevárselos a los eventos? Pues, decidimos registrar el negocio y dedicarnos a alegrar corazones, alegrar fiestas. Sí, es cierto. Y esto es más ustedes, tú y tu esposo, ¿verdad? Los que más hacen esto. Ah, sí. En ocasiones va mi hijo también a los eventos. Si nosotros andamos ocupados, pues, gracias al Señor tenemos a nuestro hijo. Donde también él, este, puede llevar los caballos a los eventos. Él los ayuda. Sí. Porque ustedes tienen aquí sesiones todos los días. Bendito el Señor, sí. Estamos favorecidos por ese lado, donde tenemos dos, tres quinceañeras todos los días. Es que son bien accesibles, déjenme les digo eso. La verdad, si necesitamos que nos muevan un caballo o algo, son bien buenas personas, nos ayudan mucho. Entonces, es un bonito lugar, un bonito recuerdo, ¿no? Que tengan la sesión con los caballos. Ahorita las niñas es lo que más les está gustando. Pero, Araceli, cuéntanos, ¿ha habido algo así como de una experiencia con una niña? No sé, algo que recuerdes ahorita que se te venga a la mente. Que yo recuerde la única experiencia que he tenido es que cuando nos llaman las clientas, nos llaman a ver si tenemos fechas disponibles. Este, y si estamos disponibles en el momento. Pero si tardan dos o tres semanas en venir a hacer el contrato, es cuando ya les ganaron la fecha. Y la mala experiencia que me ha tocado es ver cómo salen llorando las niñas con la mamá. De verdad. Porque ya les ganaron el caballo, porque ya no van a tener el caballo para su evento. Es triste eso. Es que eso de, concuerdo mucho contigo porque a veces tienes la fecha ahorita y luego te llaman en la tarde y la señora regresa mañana y ya se acabó la fecha. Claro que sí. Tiene que ser inmediato, ¿verdad, Araceli? Claro que sí. Además, no es mucho lo que se les pide de depósito. Se les pide 50, 100 dólares y que vayan pagándolo como ellas puedan. ¿Esa es tu manera de trabajar, depósito? Es mi manera de trabajar. ¿El depósito y el resto se paga en abonos? Claro, como ellos gusten. El día de la sucesión de fotos paga la mitad y la otra mitad el día del evento. Lo más importante es que vengan a hacer el contrato en persona, que no les pase que llamaron y que sí estaba disponible y que el día del evento ya no está. Oye, Araceli, por ejemplo, yo veo aquí con los caballos. Nosotros trabajamos con ustedes bastantes veces. A mí me da un poquito de nervio porque yo no soy muy de los animales, de los caballos. He visto niñas que tienen mucho miedo. ¿Tú aconsejas que vengan antes o aconsejas que sea ese día? ¿Para qué? Para las fotos. Para las fotos, pues, ¿qué les podré decir yo? Cuando vienen a la sesión de fotos y cuando yo veo que la niña está nerviosa, yo primero las pongo a que lo tienten, que lo conozcan. Les digo, estos caballos son muy mansitos. Bendito el Señor, no patean, no muerden. Son caballos que se dedican a este tipo de trabajo. Son tranquilos, ¿verdad? Son tranquilos. No es un caballo de que vas a tener sucesión de fotos y que el caballo se está moviendo, que te va a aventar a la quinceañera para un lado. Son tranquilos, nada de eso. Que se sientan confortables. Ya que si yo veo que están temblando, que tienen mucho miedo, no las subimos al caballo, pero pueden tomarse sucesión de fotos abajo del caballo. O sea, agarrándolo y todo les va a salir bonito. ¿Y te ha tocado así como que están bien, bien, con mucho miedo? Y aún así la mamá dice, sí, la vamos a subir. ¿Sí te ha tocado? Sí, me ha tocado. Fíjate, en ese caso yo le digo, señora, vamos a subirla primero a usted y después subimos a la niña. Sí, es cierto. Porque aquí la seguridad de la niña es lo más importante. Exacto. Porque también nos ha tocado así que, ¿cómo es reparar? Sí, cuando repara el caballo para la sesión de fotos, esa sesión, déjame decirte que esa es una sesión especial. Sí. Esa sesión, no todas las niñas califican para esta sesión. Tienen que venir en persona para hacer este tipo de contrato, donde primero necesita practicar antes la quinceañera para hacer ese tipo de sesión, donde el caballo se para de manos o repara con ella arriba. Ok. Eso es algo como, no cualquier quinceañera lo va a poder hacer. Exactamente. ¿Y eso sería por seguridad de la niña, por seguridad del caballo también? Por seguridad de la niña, claro que sí. Sí. Y eso es una, ustedes, yo me imagino que tienen como algún permiso o algún contrato o algo así, ¿no? Como permiso de la mamá. Sí. Está un contrato donde tiene la aseguranza del caballo, donde los papás tienen que firmar. Ok. Este, para cualquier cosa nos amparamos. Claro, claro. ¿Y te ha tocado como que pisen un vestido y lo rompan y que quieran que tú lo apagues o algo? ¿No te ha tocado? No. Fíjate que no. En estos tres años, que ya vamos a cumplir tres años, ahora en mayo nunca nos ha tocado eso. Ok. Yo siempre les digo a las niñas, si el caballo te pisa el vestido, tú dinos. Ajá. No lo vayas a jalar porque tú sola lo vas a romper. Sí, es cierto. Estamos hablando de un animal de más de dos mil libras. Entonces, nomás lo movemos y ya se le quita. En cambio, si la niña lo jala, ella sola lo va a romper. Sí, es verdad. Araceli, luego la entrada de caballos, también ustedes hacen eso, ¿verdad? Entrada de caballos. No, el caballo no se pone nervioso con tanta gente. Fíjate que no. Al principio sí, pero como con el tiempo, pues ya saben que es su trabajo. Ya lo hacen natural, ¿verdad? Es como cuando vamos a la primera vez a guisarnos un huevito, ¿verdad? Ay, se me va a pegar. Ay, ahí está uno con el pendiente y ya te sale bien y ya lo segundo es que ya sabe lo que vas a hacer. Sí, sí, sí. Exactamente. Oye, y ahí le toca brillar a Jesús García cuando es la entrada. Oh, sí. Es bien vivo. Sí, claro que sí. Él, ¿qué piensas? Yo me acuerdo que estabas una vez comentando de que él quería ir como formal y tú querías que fuera vaquero, ¿no? Ah, lo que pasa que a mí me gusta que se adapte el caballo como la persona que lo va a llevar al tema. Ok. Al tema de la quinceañera. ¿Por qué? Porque yo trato de que las cosas salgan bien. Claro. Este, agarro las fiestas como que si fuera a mí a la quinceañera. Sí. Entonces, me gusta combinarles el caballo con la quinceañera, me gusta combinar a la persona, en este caso si es mi esposo o mi hijo, que van a meter el caballo al salón, me gusta combinarlos con el tema. Ok. Si es de taxiro, órale, se le ponen un traje. Si es de vaqueros, se ponen vaqueros. Ok. Entonces, él es el que brilla y es el que pasa. ¿A ti no te gusta hacer eso o por qué él? No, 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 no. Tú eres la que está atrás en las notas. Mejor un hombre, exacto. Yo me encargo de las citas, del teléfono, de los mensajes, de la publicidad, de las aseguranzas, de los contratos, de todo. Ok. Y él es el que se encarga de, porque aquí en las sesiones tú también estás, ¿verdad? Sí. Pero es más él el que los mueve y todo eso, ¿verdad? Ok. Oye, y este, ahorita ellos están allá visando, pero se volteamos tanto para allá. Sí, ¿verdad? Está asando carne y está también la nieta de Araceli, también muy bonita Grecia. No se aguanta esta Grecia. La diva también. Oye, Araceli, y aquí, por ejemplo, que venimos tantos fotógrafos. A ver. Hemos, ¿es a veces complicado para ti lidiar con tanto fotógrafo o todo es nice? Pues. Ay, esta pregunta. Es que algunos somos más exigentes que otros, ¿no? Sí. Créeme que ya a mí me gustaría de todo corazón que los días tuvieran 3, 4 de la tarde, 3, 5 de la tarde para dárselos a todos. Y es que todos queremos a la misma hora. Aquí todos los fotógrafos son bienvenidos. Aquí a todos los fotógrafos los tratamos bien. Este, cuando nos piden una fecha y ya está ocupada, tratamos de ponérselas diferente. Oye, entonces, cuando no coincidimos en la misma hora todos, ¿qué pasa? O sea, ¿se te molestan a veces o no? Ah, no. Lo que pasa que también tenemos, pues tenemos 4 caballos para este tipo de fotografías. Lo que hacemos, lo que hacemos, alistamos dos caballos negros al mismo tiempo y mi esposo por un lado y yo por el otro. Ah, súper bien. Y es que aquí el rancho está dividido, pues, o sea, se puede, se presta. Sí, nos adaptamos ahí. Y Grecia es la modelo. Y Grecia es la que nunca se está quieta. Esa Grecia. Siempre, desde chiquita. Grecia es parte del equipo, ¿eh? Oh, sí. Grecia, ya saben que aquí anda Grecia para donde quiera. Y este, entonces, cuando es así, pueden compartir la ocasión, ¿no? Pueden compartir espacio. Sí, podemos tener dos fotógrafos en el mismo horario, un fotógrafo en una área con un caballo y otro fotógrafo en otra área. Ahora, Salina, ¿no se te ha olvidado nunca un evento, una sesión o algo así? Ah, fíjate que no, hasta ahorita, en estos dos años y medio, no se me ha olvidado, pero sí es muy importante que cuando la clienta llama y te dice, y le dices que sí está disponible, tiene que hacer su reservación. Ok. Aquí sin un depósito, no hay reservación. O sea, que si no reservaste, no esperes que tu día esté. No esperes, tienes que reservar con depósito, este, porque sí me ha tocado, fíjate que en una ocasión me tocó una vez que la mamá de la quinceañera ya tenía contrato conmigo para entrar y para sesión de fotos, pero me habló para preguntarme sobre la fecha disponible para fotos y le dije que sí. Entonces, llegó, pero no fechó. Ah, ella asumió. Sí, asumió que ya con haberme preguntado por la fecha ya estaba lista. ¿Y ahí cómo le haces? ¿Qué le hice? Pues le tuve que hablar a don García que se viniera, en lo que la niña se cambiaba, me puse a alistar yo un caballo y a como pude, pero tuvo sucesión de fotos. Oye, pues qué buena onda esa, ¿verdad? Pero siempre es complicado para ti porque dices alistar un caballo, uno piensa que nada más está aquí parado y el caballo y ya. Ahora, Celia, dices, dices de alistar el caballo, ¿qué es eso? ¿Qué es? Hay que bañarlo, hay que destrenzarlo, hay que peinarlo, ponerlo bien guapo. O sea, no es, no es este, trenzarlo cada vez que termina la sesión lo trenzan ustedes o cómo? Los caballos siempre están trenzados cuando están guardados. Cuando hay sesión de fotos hay que destrenzarlos. Fíjate que, qué bueno que hiciste esa pregunta porque muchas veces las personas no saben. Luego me dicen, oiga, usted le pone la pinza al caballo, le enchina el pelo. No, les digo, no pasa eso. Lo que pasa es que es cabello natural. Lo que pasa es que lo trenzas, a la hora de destrenzarlo, pues ya le queda chinito el pelo, curly. Y luego, pues bañarlos y todo eso, ¿no? Qué complicado. ¿Eso quién lo hace? Tenemos una persona aquí que los baña, un empleado, o si no, también a mi esposo. Le toca. Le toca y si no llegan a tiempo, me toca. ¡Híjola! Aquí estamos, aquí nos toca. Lo importante es que los caballos estén listos para cuando venga la clienta. Y luego tienes, este, tienes el servicio a cliente 24-7, horario, servicio de... Ah, no, estamos abiertos desde 10 de la mañana a 7 de la tarde para contestar teléfonos. 10 de la mañana a 7 de la tarde. Sí, porque a veces el trabajo es esclavizante, Aracel. Oh, no, sí. Vacaciones no tienen. Sí, vamos a cerrar en tiempo de calor, que vienen siendo tres meses, junio, julio y agosto. Vámonos, señores, apúrense. Así que apúrense las quinceañeras de septiembre. Vamos a hacer las sesiones en mayo. Agárrense fotógrafos, vamos a estar bien ocupados todo mayo y abril. Esto es un aviso importante para los fotógrafos también. Exactamente. Voy a cerrar por el motivo de que estamos en Arizona. Todos sabemos que aquí en Arizona hasta 120 grados sube. Sí, 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 está muy feo el calor. Entonces, esos vestidos que se ponen las niñas, ¡guau! Yo no sé cómo aguantan. Se asan, pobrecitas. A mí me toca verlas, cómo les escurre el make-up. Entonces, también los caballos tienen calor, más por el greñero que tienen el pelo. Siempre los tenemos aquí con los abanicos industriales, con sus coolers bien protegidos. Esos días, esos meses se van a hacer como pausa aquí en el Rancho García. Sí, junio, julio y agosto vamos a cerrar. Solamente vamos a hacer eventos donde llevar el caballo para hacer la presentación de las quinceañeras. Pero para fotos, no. Así me digan, le pago cinco veces lo que cobra. Lo siento, no. Aguase. Diez a la mejor. No. No, créanme que no podemos. ¿Viajan ustedes a otro estado o no? Nosotros viajamos personalmente, pero los caballos aquí se quedan. No, no hacen así como en California o Las Vegas. No, vienen clientes de otros estados. Cuando vienen clientes de otros estados que no tienen fotógrafo, nosotros lo que hacemos, les decimos, revisa el Facebook, la página de Rancho García y las mejores fotos que ves de los fotógrafos que nos etiquetan, a ellos márcales. Ok. Ahí sí es una manera de recomendar a todas las personas que vienen a tu rancho, ¿verdad? Claro que sí. Porque Rancho García no está casado con ningún fotógrafo, ninguna maquillista, ni ningún salón, ¿verdad? No, aquí Rancho García no contamos con un maquillista, no contamos con un fotógrafo directo de nosotros, no. Aquí todos son bienvenidos. Eso es bueno porque se siente uno bienvenido, ¿verdad? Y por ejemplo, alguna, alguna este, como, que tú trabajes más a gusto, si así concuerdas con casi todos o algunos son muy complicados. Ah, no. ¿Con todos trabajas bien? ¿Con todos? Sí. ¿Segura? Segurísima. No te creas. Es que, pues, son como hermanitos, ¿no? Me imagino. Sí, todos vienen, todos somos muy unidos. Todos. Todos son bienvenidos. Sí, todos. Y fíjate que eso es bueno porque a veces aquí es el centro de reunión, ¿no? A veces nos encontramos a colegas aquí, saludos, platicas. Sí, todo. Araceli, ¿nunca se te ha caído una niña del caballo? Bendito el Señor, nunca y espero que nunca pase. Nunca. Sí, oye, si eso da miedo, ¿no? Sí. Porque nosotros no sé, la verdad, no sabemos quién, qué caballos sean y vamos a investigar, pero hemos visto que entran al salón y el caballo se resbala. Sí, me ha tocado ver a otras personas que también se dedican a esto. Ajá. Este, pues, aquí no estamos para hablar mal de ninguna compañía, de ningún otro colega. Aquí yo siempre digo el sol sale para todos. Claro. Por ejemplo, vamos a poner tres restaurantes, McDonald's, Burger King, Jack in the Box. Si tú quieres algo, tú vas a ver lo que tiene su menú cada persona. Aquí en Arizona hay varios ranchos que se dedican a esto. Claro. Así que el cliente va a ver lo que hace cada caballo. Y el que le gusta, ¿verdad? Y con el que más le guste, adelante. Y, por ejemplo, eso de la entrada al caballo, ¿tú por qué piensas que pase? ¿Tú qué tienes experiencia? Que se resbale el caballo por los zapatos. Es muy importante que tengan unos zapatos adecuados a la medida del caballo para que puedan hacer eso. Y eso no lo puede saber el cliente, ¿no? O sea, eso más bien es de la persona del rancho. Si tú tienes tu negocio, tú tienes que dedicarte al 100% la seguridad del cliente y a la seguridad de tu caballo. Sí, sí, porque, por ejemplo, imagínate, yo contrato a Rancho García y yo no sé si usa zapatos o el caballo. Claro, por eso es muy importante ver los videos. Por eso Rancho García siempre pone los videos completos de sesiones en fotografías. Siempre hacemos todo, todo para que las personas lo vean desde el principio hasta el final. No andamos con que no le vamos a subir videos. No andamos con que nomás vamos a subir pedacitos, no. Y a Araceli suben a todas las quinceañeras, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Suben a todas las quinceañeras? Sí, a todas. Sí ha habido casos que no subimos a niñas, pero es porque son eventos privados. Oh, ok. Nos dicen, por favor, no las subas. Oh, ¿de verdad? Claro que sí. ¿Qué te dice? Sí, déjame decirte que sí. Y pues respetar, ¿verdad? Hay que respetar. Y a veces queda bien bonita la sesión y dices, chin. Sí, pero hay que respetar. No lo puedes hacer, claro. Entonces, ya saben si necesitan como algún caballo, si necesitan como informes. Con Araceli es la indicada y tiene su telefonito. 602-435-4028. Rancho Garcías. Nos pueden encontrar en TikTok, Instagram, Facebook. Pregúntenle a Gogo, dice mi mamá. Cuando no encuentres algo, tú pregúntale ahí en internet. Ahí están ellos. Todo te dice. Ahí están ellos. Sí, déjenme decirles que tenemos los caballos no nada más para quinceañeras. Los tenemos para cumpleaños, bautizos, graduaciones, bodas. También bodas, ¿verdad? Me encantan las bodas. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es el tiempo. Cuando es una boda, tienes que ponerle más tiempo porque son dos personas al mismo tiempo. Ok. Por eso es que se cobra más. ¿O también? También. ¿Y la entrada con la carreta? ¿Qué tan complicado es? Ah, nada. Porque tienen que llevar el caballo y la carreta. Tenemos que llevar la carreta en una grúa y tenemos que llevar el caballo en la traila de caballos. Es mucho trabajo. No crean que nada más es llegar y meter al caballo. Todo es un proceso, ¿verdad? Ahora, todos los salones de eventos. ¿Ha habido alguno que no te deja entrar? Hay salones que no dejan entrar caballos por motivo de que tuvieron una mala experiencia con otros caballos. ¿Aperiormente? ¿Como que rompen algo? Como, por ejemplo, que les han quebrado el piso, que a los clientes... Aquí en Arizona hay tanto caballo bonito, así como hay tantas personas, ¿verdad? Y no porque tengas un caballo bonito lo vas a poder meter al evento. Necesitan zapatos especiales. Entonces, hay personas que como ven, que meten un caballo, dicen, ¡ay, pues voy a meter mi caballo! Es ahí donde el caballo, pues... Y puede ocasionar un accidente. Exactamente, ha pasado accidentes y no dejan meter animales. Oye, porque, por ejemplo, hay veces que el caballo, pues, es un animalito, ¿verdad? O sea, que corre, que camina así, eso, eso que eso puede ser peligroso, ¿no? Sí. Aquí en Rancho García, ningún cliente puede meter el caballo más que el personal de Rancho García. Ok. Tienen que ser ellos a fuerzas. Por motivo de que son los que están en las aseguranzas de los animales. Ok. Ok. Por ejemplo, si el cliente te contrata, ¿qué se hace en ese caso? ¿No te dejan? Si el salón no da permiso, no. No hacemos el trabajo. No se puede. Qué difícil. Qué difícil eso, porque hay veces que, pues, la gente, ¿cómo va a saber qué salón deja o qué no? Tienen que preguntarles. Antes. Sí. Ok. Oye, Araceli, luego, hablando más ya en lo personal, ustedes tuvieron un incidente con su rancho, ¿verdad? Hace poquito, que se les incendió su casa. Sí. Desafortunadamente perdimos nuestra casa el 2 de junio del año pasado. ¿El 2 de junio? ¿Ya casi va a ser el año? Ya casi. Tenemos hace siete meses. Porque aquí se hacían, hacían ustedes como convivios también, ¿verdad o no? Sí. Y ya todo eso se acabó. Ahorita no estamos haciendo, no estamos rentando el rancho para eventos, solamente para sesiones de fotografías. Y esa etapa, pues, fue complicada para ustedes, ¿no? En todos los sentidos. Está. Claro que sí. Y todavía es algo que no le deseas a nadie. Claro. Es muy triste ver cómo en dos horas desaparece el fuego, la lumbre, se come tu casa, no alcanzas a sacar nada, te quedas más que con lo que traes puesto. Y literalmente así fue, ¿verdad? Literalmente así fue, sin nada. Fue una experiencia muy difícil porque yo me acuerdo que lo pusieron en redes sociales y fue algo que dices, si acabamos de ir, o sea, se veía todo tan bien y luego te estás acostumbrada a tu entorno, a tu casa. Exacto. A tu rutina y te mueven todo ahorita, ¿no? Exacto, me cambió la vida, uff. ¿Sí? Sí. Pero también estabas tú ahí adentro, o sea, estaban ahí ustedes. Sí, porque pasó a la una de la tarde y hacía mucha calor, así que no teníamos sesiones de foto ese día. Estaba muy a gusto yo viendo televisión cuando me hablan que se está quemando la casa. ¿Tú ni cuenta, Araceli? No, ni en cuenta porque el fuego, la lumbre, todo era por fuera. Ah, ok. El aire acondicionado hizo corto. Aquí en Arizona los aires acondicionados están arriba en los techos, así que pues prendió toda la casa y mientras no te suenen las alarmas abajo, no. No, pues no está el fuego ahí. No, no suena, no te das cuenta de nada. Y ahí valora uno muchas cosas, ¿no? Gracias a Dios, tu ingreso no fue, pues no fue la casa, no fue el rancho, ¿verdad? Pero valoras. Estamos muy agradecidos con Dios porque no le pasó nada a los animales, no nos pasó nada personalmente, más que nada pues a nuestra nieta, ¿verdad? Que era la que estaba adentro conmigo. Este, cuando llegamos a este país, llegamos sin nada. Sí, es cierto. Con muchos sueños, con muchas ganas. Y ahora que perdimos nuestra casa, pues digo, de pérdida tenemos un ranchito, tenemos tierra, tenemos dónde vivir, a echarle ganas, con más ganas, este, estamos ahora trabajando. Y tienen un negocio que lo cuidan mucho, que son personas que se ven, que quieren a sus animales, que están entregados aquí. Sí, claro que sí. Es lo importante. Aquí para nosotros siempre al 100% la agenda. Si tú ya fechaste, respetamos las fechas. No hay con qué, oye, un amigo fotógrafo, alguien así conocido, quiere la fecha, se la quitas, no pasa eso con el rancho García. No, cómo no. Ya es, ya es lo que, lo que es. No sé si hay alguna pregunta, Tony, antes de que terminemos. ¿Cuánto vale un caballo? ¿Cuánto vale un caballo? ¡Ni idea! La pregunta del millón. La pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cuánto vale un caballo? Porque parecen, parecen, yo la verdad no tengo ni idea de cuánto vale un caballo. No, ni idea. ¿Un caballo vale? Más o menitos. Hablando de precios, empezamos de los 30. 30 mil dólares. Para arriba. Yo no sabía que costaban tanto. Sí. Más aparte, el cuidado. Exacto. O sea que tener caballos es un lujo. Exacto. Wow. Sí, sí, no sabía. Sí. Y déjame decirte que tomarte una sesión de fotos con caballos es un lujo. Claro. 100%. Tener tu entrada principal, si eres una quinceañera o eres una novia con el novio, una boda con la carreta, meter el caballo a un salón es un lujo. Es cierto. Por eso es que se les cobra más carito, porque hay que llevar la carreta en una grúa, recuerden. Hay que pagar grúa, hay que llevar el caballo en la carreta de caballo. Es que ellos van en su carreta especial, la troca también me imagino que tiene que tener más peso para eso, para poder jalar el camión del caballo. Sí, pues son camionetas de trabajo. Especiales, entonces todo eso cuesta, ¿verdad? Entonces, sí es cierto, es un lujo en cuestión de que si tú quieres entrar con caballo, no creas que te va a costar 50 dólares. Entonces, esto es caro, pues, porque es caro, porque hay un proceso, porque el mantener el caballo es un trabajo. Es un proceso. Hay veces que nos llaman clientes y me dicen, yo quiero el show de caballos bailadores, quiero que nomás me traigas un caballo y que me baile una hora. Uy. Uy, digo yo. Un caballo no te puede bailar una hora porque, pues, para una hora de show de caballos bailadores llevamos tres, cuatro caballos, dependiendo cuántas horas lo agarre el cliente, por motivo de que un caballo solamente te aguanta dos o tres canciones. Oh, de verdad. Claro. Están gorditos. Es como poner a una persona obesa que no tiene condición para estar baile y baile y baile todo el día. No, pues, no. Nomás cuando andan bien borrachos. Exactamente. Sí, es cierto. Es cierto. No sabíamos, fíjate, todo lo que es el proceso de tener al caballo, de las sillas estas del caballo también. Me imagino que no ser caras. Sí, hay de diferentes precios. Encima, tener un rancho es caro, ¿verdad? Es un lujo. Es un lujo. Es un lujo, pero es algo muy bonito. Así que, échenle ganas. Si yo puedo, todos pueden. Porque tienen que tener como, como, bueno, la silla del caballo no tiene que ser de diferente color, ¿no? Nada más lo que le cambian son las florecitas. Sí, cuando tenemos las flores del color del vestido de la quinceañera, con gusto se las ponemos. Y también la mamá, los papás, el cliente pueden traer lo que le gusten poner, siempre y cuando, pues, yo lo tengo que inspeccionar a ver si está adecuado para ponérselo al caballo. Porque también les da alergia, ¿verdad? Sí. Nos ha tocado que estornudan y que andan ahí con las, que les pican los mollotes y todo eso. Sí, hay que estar, ellos también necesitan su repelente. También, ¿verdad? También. Aquí todo tenemos fríamente calculado. Oye, Araceli, ¿lo viste? Es el TikTok, yo creo que sí, del de una quinceañera que, que el caballo salió corriendo, así que fue muy viral. Oh, sí. ¿Qué hubieras hecho? Wow. ¿Llorar? Qué feo, ¿verdad? Sí. No. ¿Por qué pasaría eso? ¿Tú que tienes experiencia con el caballo? Pues, yo quiero imaginar que la niña le, le, le picó las, las, las costillas para que el caballo corriera. Ah, ok, ok. O, o vio, o vio al novio, a su ex ahí, dijo, mejor me voy. Pero es una, es algo que no le desea a uno nadie. No, porque es peligroso, ¿verdad? Sí. Porque no tienen experiencia. Exactamente, por eso es muy importante siempre, siempre, siempre agarrar el caballo cuando vas a hacer una presentación. Ah, ok, ok, por eso lo trae Jesús García. Sí, porque la seguranza nomás los permite que ellos hagan la entrada. Claro, que si la fiesta es en un rancho y el papá quiere meter a su hija agarrándole el caballo, adelante. Ahí sí. Estamos en su casa y... No hay problema ahí. Sí, pero en un salón nunca. Ah, ok, muy importante, por eso tiene que andar don Jesús García en todas las fotos de la presentación. Sí, siempre estamos ahí. La seguridad de las niñas siempre es lo más importante. Claro. Y para que su evento salga bonito, que valga la pena lo que están gastando, o sea, vamos a tratar de que todo salga bien. Es un evento caro, pues, y contratar a Rancho García, pues, ya es un lujo, como tú misma lo dijiste. Claro que sí. ¿Algún consejo, alguna sugerencia que les quieras hacer antes de venir a la sesión? Bueno, pues, lo único que yo les recomiendo a las niñas es que cuando vayan a hacer una sesión de fotos con caballos, siempre se pongan unos chores abajo del vestido, unas mallitas, porque a la hora que se suben al caballo, pues, hay que levantar el vestido para arriba, ¿verdad? Y para que no les dé pena, se sientan cómodas, a gusto, adelante. También no permitimos en Rancho García que una quinceañera se suba con zapatillas al caballo. Ah, ok. La quinceañera tiene que venir siempre con tenis. Si su tema es botas, se puede poner las botas. Si no, los papás no tienen que comprarles. Con unos tenis es más que suficiente. No es como que se vayan a ver las botas, ¿no? No, claro que no. Los zapatos. Claro que no. Pero sí nos ha tocado que vienen niñas y quieren andar aquí en el rancho, en el Zacate con zapatillas y, pues, se les entierra. No, no, no. No las puedo subir, así que... No es el mejor lugar para traer zapatillas aquí. Créanme que no. No es. Entonces, Araceli, ¿eso sería tu consejo? ¿Algo que quieras decirle al público antes de terminar? Pues, que estamos a sus órdenes, que antes de firmar cualquier contrato con cualquier compañía, adelante, conozcan los caballos en persona, este, vayan en persona a conocer el lugar donde van a tener su sesión de fotos, porque aquí todos son bienvenidos y el sol sale para todos. Y chéquense que tengan su, que tengan experiencia, si no es con Rancho García, con alguien más, que tengan experiencia con los caballos. Con caballos. Nos ha tocado hacer sesiones de fotos con caballo del tío o del primo o del amigo. La verdad, estos son caballos especiales para fotos, porque una que ya es difícil hacer una sesión de fotos con caballo y con quinceañera por la cuestión de que tienes que esperar a que el caballo esté en su mejor porte y que la niña esté posando. Entonces, imagínate ahora si el caballo no es para fotos, mucho más complicado todavía. Fíjate que hace dos años tuvimos una mala experiencia, bueno, nosotros no, pero los papás de una niña ya tenían la sesión de fotos aquí en Rancho y me dijo la señora, ¿Me regresa el dinero o dice por qué? El amigo de mi esposo tiene un caballo como el de usted y nos va a cobrar cien dólares por tomarle las fotos a la niña. Claro que sí, le dije, yo le regreso su dinero. Se le regreso, sí, claro que sí, no, por mí no había ningún problema. Entonces, se le dio su dinero a la clienta y a los quince días me habló llorando. ¿Qué pasó señora? Ay, fíjese que en el momento que le iban a tomar la foto a la niña, el flash, la cámara del fotógrafo asustó al caballo, que el caballo se paró de manos y le cayó encima a la niña y está en coma en el hospital. No es cierto. Exactamente. Wow. Estaba llorando la clienta y pues a mí me dio tristeza. Le dije, señora, si yo hubiera sabido que eso iba a pasar, yo no le cobro, yo le regalo la sesión de fotos con mis caballos. Claro, es que para eso es que están capacitados. Exactamente, no porque tengas un caballo bonito, no porque tengas un caballo que, no. Es que esto es una responsabilidad muy grande la que ustedes tienen al estar aquí con los caballos, pues o sea, no es cualquier cosa, no lo tomen como un juego pues esto. Es algo responsable, ¿verdad? Es un trabajo responsable el que ellos hacen, ellos son profesionales, así que como mira esta experiencia que triste, es muy triste la verdad ver. Por eso te digo, nosotros hemos comprado caballos, muchos, ahorita nomás tengo un blanco, pero he comprado otros tres blancos donde los he querido para fotografías y hay que saber reconocer, la persona tiene que saber reconocer cuando un caballo no sirve para fotografías. No porque yo tengo un caballo bonito, lo voy a estar poniendo para fotografías. Eso es ser responsable, ¿verdad? La responsabilidad es muy importante, la seguridad de la persona. Y luego pues uno como, yo honestamente como cliente yo no sabría si el caballo sirve para foto o no, o sea, creo que ya es más responsabilidad de los del rancho pues. Exacto, vayan, antes de contratar a cualquier caballo, vayan en persona y vean la sesión de fotos, cómo se comportan en fotos, conozcan el lugar. ¿Tú dejas que la gente venga y vea otras sesiones? Adelante, claro que sí, siempre les digo, vengan, conozcan los caballos en persona, incluso mira, el rancho García está abierto de lunes a jueves, de dos o tres de la tarde en adelante, para que los clientes vengan a ver el lugar limpio, los caballos listos para fotos y que estén en las sesiones de fotos para que vean cómo un caballo de rancho García se comporta. Es muy triste cuando te llamó la clienta y te dijo, y después te hablan, ay, es que fíjese que yo quería que el caballo se agachara como el que hace de ustedes y no se agachaba aquel. Ay, que el caballo aquel no se sentó como el que se sienta el de ustedes. Pues es que todo eso se tiene que ver. El caballo me aventaba a la niña, ay, que el caballo le estornudó y me llenó de mocos a la niña, toda la cara. Sí, es cierto, todo eso, ¿verdad? Vayan, vayan, conozcan los lugares, conozcan, conozcan antes de contratar a cualquier persona. Pongan mucha atención en todos esos detallitos que una profesional les está diciendo, ella tiene mucha experiencia con los caballos, tomen en cuenta todo eso, tomen en cuenta la experiencia, tomen en cuenta los caballos, el lugar, todo eso facilita para que tu fotografía se vea bonita, para que tu evento salga bien. Claro que sí, para que todo salga bien. Vamos a empezar con una sesión de fotos ahorita. Ya llegó la quinceañera, aquí tenemos un cuarto para que las niñas se cambien y no vengan incómodas en el carro. Aquí se pueden cambiar, ¿verdad, Araceli? Sí, aquí la niña solamente tiene que llegar peinada y maquillada. Y nosotros ya le vamos a tener el área limpia, un cuarto listo para que ella se cambie. Y ahorita vamos a cortar ya porque ya llegaron los clientes de Rancho García, ya van a empezar con una sesión. Araceli, de verdad, muchas gracias por brindarnos tu espacio, tu tiempo, yo sé que estás bien ocupada. Te agradecemos mucho que nos hayas hecho un lugarcito en tu agenda para poder recibirnos y podernos platicar un poquito de lo que es Rancho García. No, pues, gracias a ustedes por la invitación y una disculpa por no haberlos podido atender como se debe. Una disculpa también a las personas que están después de cámaras, pero, pues, todo se ve bien. Estamos en confianza. Estamos en el rancho. Estamos en el rancho, señores. Muchas gracias, Araceli, también a Jesús García, que allá está de aquel lado y no le tocó de este lado, pero muchas gracias por mirarnos. Regálenos un like, denos comentarios, corazoncitos, sigan a Rancho García. Y si nos están viendo por parte de Rancho García, sigan a Tony Brenda también, por favor. Gracias y bonita tarde. Bendiciones. Bye, bye. Listo, señor. Corta y queda. Listo. Listo. Listo.